Bueno, bienvenidos a todos, está lindo ver la sala llena con tantas caras nuevas y jóvenes, así que gracias a todos por venir. Como dijo Enrique y un poco como es el título de la charla, Razón y pasión en la elección de tu futuro. Lo escuchaba mientras introducía y mencionaba que a ver si estaban en lo correcto por las cuatro carreras que mencionó. Y qué difícil, ¿no? Capaz que ni siquiera están muy decididos de estudiar una de esas cuatro, capaz que todavía están como pensando y queriendo informarse y ver hacia dónde van sus vidas. Entonces, bueno, creo que el tema de las elecciones y más siendo tan jóvenes es bastante difícil y por eso el título me parece que representa mucho que siempre tienen que haber estas dos cosas o actitudes o sentimientos importantes como es la razón y la pasión. Así que, bueno, antes, ¿se escucha bien, no? Perfecto. Antes, bueno, presentarme. Soy Paula, contadora, agresada de la Universidad Ort. Tengo 26 años. Ahí está mi mail. Por cualquier pregunta, dudas o si les gusta la charla, me van a poder contactar. Terminé mis estudios hace tres años. Así que, bueno, estoy relativamente joven profesional. Antes de empezar a contarles, bueno, porque estoy acá parada frente a ustedes y empezar a contarles un poco más de mi vida en la universidad y elecciones y razón y pasión. Quisiera hacerles esta pregunta. Así que espero que tener muchas manos levantadas de por qué están acá hoy. ¿Alguna mano? ¿Ninguna? ¿Nadie sabe por qué está acá hoy? Buah, increíble. Creo que eso es lo que necesitan, que hoy ninguno tiene, que es proactividad. A ver, me parece que si están acá es por un motivo. Venir acá fue una decisión y dejaron de ir a sus liceos o, bueno, capaz que los obligaron desde sus liceos a venir acá, cosa que dudo. Pero estar acá es una elección y por algo están acá. Me parece que todos ustedes saben por algún motivo por el cual están acá. Voy a dar una segunda oportunidad a ver si alguna mano surge levantada. ¿Por qué están acá hoy? Bien, gracias. Acá tenemos dos compañeros proactivos. Bien, un aplauso para los compañeros, por favor. Gracias. A ver, vamos a darle la palabra. Por allá el primero que me levantó la mano. Yo creo que estoy indeciso, no sé qué va a seguir. Y trae mejor algo que... Bien, gracias. ¿Y por acá? Yo no puedo saber, estoy más o menos decidido en lo que voy a hacer, pero vine para... Excelente, gracias. Eso es lo que necesitan durante toda la carrera y para mí personalmente en la vida, proactividad. Si ustedes están en dudas de qué carrera elegir, de qué universidad estudiar, de qué trabajo tomar, esa decisión no les va a surgir milagrosamente en una visión o en un sueño tirados en sus casas. Tienen que indagar, tienen que preguntar, tienen que sacar todas esas dudas, tienen que hablar con profesionales de distintas carreras, tienen que preguntar a estudiantes, a jóvenes, adultos, tienen que venir a las universidades. Estos que están haciendo hoy ustedes, están siendo proactivos. Están tímidos, me parece, pero la proactividad la tienen por estar acá hoy sentados. Así que bueno, gracias por animarse a participar y por venir. Les quería contar una frase que escuché de un colega dirigida a los jóvenes, que no podría estar en más desacuerdo, pero la quería compartir con ustedes hoy porque va a ser el puntapié inicial de esta charla. Él decía, los jóvenes pretenden que sus trabajos les gusten, por algo se llama trabajo, no te tiene que gustar el trabajo. Y decía, me fui para el otro lado, si será feo trabajar que a uno le tienen que pagar por hacerlo. Escuché a alguien decir eso. Y hay mucha gente que lo piensa. Ahí vi unas caras medias extrañadas. ¿Sea uno que esté de acuerdo con esto? Bien, o están tímidos y no levantan la mano o no están de acuerdo. O sea, asumo que no están de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. No podría estar en más desacuerdo con esto. Me parece que aquellas personas que realmente sienten esto, que no les gusta su trabajo y que lo hacen por un simple hecho que es pagarle, no es un simple hecho, es bastante grande, pero lo hacen únicamente por el dinero, me parece que falta proactividad. A estas personas les faltan proactividad. Les faltan salir de su zona de confort. Les falta ir en busca de lo que realmente quieren hacer. Ir en busca de esas pasiones que uno tiene acá guardadas. Yo sé que es muy difícil conseguir un trabajo que puedas unir la pasión, lo que te gusta, de repente, tu carrera. Es muy difícil hacer esa unión, pero no es imposible. Y muchas veces también hay una necesidad económica que te hace tener que elegir un trabajo momentáneo, pero lo importante en esos casos es nunca abandonar esa llama que uno tiene de lo que realmente le gusta. Y eso es a lo que los invito hoy, a poder pensar realmente uno quién quiere ser, o sea, dónde quiere ir, qué es lo que quiere lograr en la vida, cuáles son esas pasiones, cómo se ve en un futuro. Esto que está acá es una gráfica que para mí representa la vida, la mía seguro y la de muchos probablemente también, que nosotros estamos, ah, tengo láser, acá, ¿no? Y queremos llegar a esto. Sabemos quién queremos ser como personas, sabemos qué es eso que nos mueve, sabemos dónde queremos estar, pero no tenemos ni idea cómo, ni muy claro. Nos vamos a caer, nos vamos a reventar contra la pared, no vamos a saber por qué estamos haciendo esto, nos vamos a cuestionar de, ah, estoy re seguro con la carrera y probablemente la mitad de la carrera vas a decir, ¿qué me metí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde voy a trabajar? No tengo ni idea. Nos van a pasar mucho durante el camino. Esto es como, el camino nunca lo vamos a saber. Pero lo que sí es importante, no abandonar eso que nosotros queremos ser, eso que realmente nos mueve, eso que nos apasiona. Y eso es lo que nos va a llegar a estar acá. Entonces, esto es una gráfica que representa bastante mi vida y vamos a fracasar y nos vamos a caer y nos vamos a reventar. Pero lo importante no es no fracasar. Lo importante es poder levantarse y poder seguir en búsqueda a lo que uno queremos llegar a ser y nos mueve. Bueno, un poco para bajar todos estos conceptos a tierra y capaz que medios utópicos y lindos, les voy a contar un poco de mi vida dentro de la universidad, dentro de distintas elecciones que fui tomando y cómo me han llevado a la persona que soy hoy, que, bueno, siento que he pasado por mucho de esto, voy a seguir pasando y sigo pasando, pero creo que pude unir todas esas pasiones con mi trabajo y las herramientas que fui adquiriendo acá adentro. Bien, estas son actividades desde chica, desde que estaba en el liceo, hacía muchas actividades. Acá estoy actuando, me gustaba el teatro, por acá también, plena actuación, handball, siempre jugué al handball. Acá son chicos, Alan, y más chicos estudiando, porque también siempre lo que hice desde chica fue el voluntariado, me gustaba el servicio, eso de poder dar oportunidades a personas que de repente no tuvieron las mismas oportunidades que yo. Y siempre desde chica esto era lo que me movía. Esas son esas pasiones que cuando estoy haciendo eso, no estoy pensando en otra cosa, estoy haciendo lo que más me pasiona y lo que me dice el corazón que haga. Esas son cosas que siempre fui haciendo desde chica. Y también esta pregunta que siempre te la hacen cuando sos chico, ¿no? Probablemente a muchos de ustedes se la hicieron. ¿Qué crees cuando seas grande? ¿No? ¿Se las hicieron alguna vez? Sí, ¿verdad? Esto me lo preguntaron de chica y yo una vez dije empresaria, de chica, empresaria. ¿Qué querría significar eso en mi mundo de chica? No tengo ni idea. De hecho, mis padres se rieron mucho. Y seguí. Y cuando tuve que tomar la decisión de ver qué estudiar, no lo dudé mucho, me gustaban mucho las matemáticas, científico, ingeniería. Y después me puse a investigar qué era lo que más quería. Sabía que me gustaba por el lado de economía. Entonces, bueno, vine a charlas en la universidad, hablé con docentes, hablé con profesores. Iba a ser economista, pero finalmente en una charla me di cuenta que quería ser contadora. También en qué universidad. Me inscribí en la UDELAR. Tenía todos mis horarios. Tenía ya compañeros que iban a estudiar lo mismo. Todo armado. Hasta que un día me trajo mi hermano a recorrer la ORC. Estudiaba acá arquitectura. Estudié las pros y las contras. Bueno, fue como una decisión bastante importante. Terminé dando el examen que por ahí mencionaba Enrique para obtener becas. Y me decidí por estudiar en ORC. Pero ahí también. Investigué, averigüé y me decidí. Y ahí fue que entré a la universidad de ORC. Y la verdad no les voy a mentir. Cuando empecé la carrera no decía ¡Ay, qué lindo estudiar contador! ¡Me encanta! ¡Apasiona! ¡Es increíble! No, la verdad que no. Sí, tenía claro lo que hacía un contador, pero no tenía mucha idea de qué iba a hacer, hacia dónde iba a ir, qué iba a estudiar, qué iba a trabajar, liquidar impuestos, hacer contabilidad. Bueno, no tenía muy claro. Pero sí había algo que tenía muy claro y que eran esas pasiones que les comenté hace un rato. Esas pasiones que realmente me movían, esas cosas que realmente quería seguir haciendo, tenía muy claro que no las iba a abandonar. No las iba a abandonar bajo ningún concepto. Entonces, sí, no sabía muy bien por dónde me iba a llevar, pero sí sabía que no iba a abandonar ciertas cosas. Y la realidad era que el teatro me gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Desde chica. Lo hacía una vez por semana y en eso de la carrera, en el medio de la carrera, decía ¡Fa! Y si me voy, dejo todo, y me voy a estudiar teatro así, full time, full life, me abandono, me voy a Hollywood. Ese título es cierto, lo pensé, estudié mucho posibilidades, me fijé en universidades donde se podía estudiar teatro, me fijé el background de muchos actores que habían hecho, averigué becas, todo, y no estaba 100% segura. La verdad era como tremendo salto, dejar todo, no tenía la plata en ese momento para irme. Obviamente en mi casa no me apoyaban. Y dije, bueno, vamos a usar un poco la razón, no solo seguir la pasión, vamos a usar un poco la razón. Hoy hago una vez por semana teatro. Vamos a ver si realmente estoy segura de esto. Y ahí me puse a estudiar, en una escuela de teatro, acá en Uruguay, nueve horas por semana, tres horas por día, y fue algo intermedio. No me fui directamente para allá, sino que dije, vamos paso a paso. Entonces, ahí mi vida era, de mañana teatro, de tarde, ya había empezado a trabajar, yo estaba a medias de la facultad, trabajaba en un colegio como auxiliar contable, y de noche venía acá a la ORT. Sí, un poco, bastante atareada, pero feliz, seguía con esas pasiones y estaba investigando. Y los viernes que no hay ORT, por si no saben, ya les cuento, los viernes de noche me iba a practicar. Y los sábados, voluntariado, ¿no? Seguía con esas pasiones, todavía seguía con bastante razón, y seguí la vida en ese camino. Bien, seguimos. Unidos, era eso de eso del voluntariado, que yo siempre hacía en Villa Española, y era algo que realmente me movía. Íbamos una vez por semana, a jugar con los gurises, a darles de comer, etcétera, y vimos que necesitaban algo más, que no alcanzaba solamente con ir una vez por semana. Dijimos, está, estos gurises acá necesitan algo de calidad. Entonces, con un par de acciones que no valen mucho, no son mucho para contar en la charla, pero sí nos pusimos la camiseta, empezamos a ir a averiguar por donaciones, a encontrar gente que se quisiera sumar, etcétera, etcétera, y logramos unos contenedores que nos donaron, los pusimos en una cancha de fútbol, un pedazo de una cancha que también nos prestaron un terreno, y seguimos creciendo, seguimos creciendo hasta el día de hoy, ¿qué es esto? Es un salón donde hay más de 50 niños inscritos, en el barrio Villa Española, tiene una propuesta integral de lunes a sábado, donde le damos talleres de plástica, deporte, música, inglés, y apoyo escolar a chicos que van detrás de la escuela, y funciona como un club de niños. Entonces, ahí es cuando se empiezan a cumplir sueños, se empiezan a cumplir esas pasiones que tenía desde chica, vamos mucho más grande, vamos mucho más a hacerlo real, a decir, bueno, estos gurises necesitan esto, vamos a hacerlo, y acá lo vemos tangible, este espacio que hoy está funcionando con más de 50 niños. Entonces, bueno, siguiendo con esto de seguir con las pasiones, de seguir con lo que a uno le mueve, me fui a estudiar a Canadá, seguí, acá también hablaba Enrique de la posibilidad de intercambios y todo eso, me fui seis meses a estudiar allá, hice teatro allá, hice jambol allá, y me fui seis meses para allá, una experiencia extraordinaria que me hizo crecer mucho como persona y como profesional, y cuando volví estaba decidida que quería todo el mundo financiero, viste eso de qué invertir, dónde invertir, qué hacer con la plata, acciones, bonos, etcétera, la bolsa, todo eso, me encantaba, dije, tengo que encontrar trabajo en esto, yo ya había renunciado cuando me fui allá a Canadá, volví buscando esto, era muy difícil, porque acá en Uruguay hay poco, no hay mucho como lo que es en Estados Unidos, o en Canadá, y logré entrar en una administradora de fondos de inversión, que se llama Sura, a ver si hagamos cosas más, esto de qué invertir, qué no invertir, era asesora de inversiones, y tenía cierta flexibilidad, que también me permitía seguir con todas esas otras actividades. Con esto de seguir cumpliendo los sueños, me pude ir a un mundial de handball, ahí estoy con la ministra, representando a Uruguay, con la liga universitaria de deportes, fui con la selección de la liga, a representar a Uruguay, fue realmente un sueño también cumplido, ahora he puesto la camiseta, la celeste, así que seguía sintiendo eso, de que realmente uno puede seguir con esas pasiones adelante. Ahí también tuve que pedir algunas ayudas acá en la universidad, porque me coincidían algunos exámenes, alguna cosa ahí, pero bueno, con esfuerzo y carisma y empatía lo pude conseguir. En esto, bueno, volví, seguía trabajando en Zura, etcétera, con esto de querer que me movía todo lo social, el voluntariado, y todo eso, entré a esta organización que se llama Global Shapers, no sé si alguna vez escuchó algo, les voy preguntando así de estas organizaciones para tantear nomás. Global Shapers es una comunidad de jóvenes entre 20 y 30 años, es una red mundial, están muchos países, que lo que busca es nuclear jóvenes que quieran resolver problemas en su comunidad, que les mueva eso de la desigualdad de oportunidades, y quieran realizar acciones puntuales para mejorar su comunidad, su país. Entonces, bueno, entré acá, algo voluntario, lo que me permitió Global Shapers fue conocer gente bastante loca, como yo, que le interesaban todas estas cuestiones, que hacían medio millón de actividades, y me permitió también viajar, fui a Panamá, a un foro económico mundial, que había mano a mano, ya ahí tenía 24 años, fue hace poco, hablando con presidentes, con CEOs de compañías como Coca-Cola, premios Nobel de Economía, gente que te vuela la cabeza con algunos pensamientos, y me permitió seguir viendo cómo, me permitió ver, fue como un clic en mi vida ese viaje, cómo podía unir mi carrera con estas pasiones de querer ir hacia un mundo mejor, ¿no? Suena utópico, pero es así y realmente lo creo. Y cuando volví de este viaje, dejé el teatro, dejé una de mis pasiones, por decisión de querer investigar más, no me daba el tiempo, dije yo quiero investigar, quiero hacer cursos online, quiero hablar con gente, quiero vincularme, quiero seguir investigando qué es todo esto que descubrí allá en este viaje, todos los conceptos nuevos de emprendimientos sociales, de innovación, cosas que acá no veía, que las pude ver en ese viaje, y bueno, dejé el teatro, y en esta investigación encontré esta organización, que se llama Enseña Uruguay, también pregunto si alguno la conoce, bien, Enseña Uruguay pertenece también a una red mundial, de muchos países, este es el segundo año que está aquí en Uruguay, en Estados Unidos, por ejemplo, está hace 25 años, y ha transformado la educación en Estados Unidos, tanto que ahora en los 25 años Obama lo felicitó, es realmente un movimiento bastante fuerte, que lo que busca es jóvenes, profesionales o estudiantes, universitarios de cualquier carrera universitaria, que estén dispuestos durante dos años de su vida, a dar clases en contextos vulnerables, no sé si saben ustedes, que en los barrios más carenciados del país, no hay docentes, no hay profesores en los liceos, de repente un chiquilín está en, no sé en qué año están ustedes, quinto, sexto, quinto, y no tienen matemática, y pasan de año sin tener matemática, y con matemática miles de otras, hay un montón de chicos en Uruguay, que no tienen profesores, por el barrio en el que están viviendo, entonces con eso, que a mí me encantaba la matemática, que me movía mucho esto de lo social, dije, ta, yo tengo que hacer esto, había algo ahí que me llamaba, me decía, estos gurises me necesitan, no tienen profesores, yo tuve todos los profesores que quise, necesito poder cubrir esta brecha, y tengo que hacerlo, eran dos años, era el primer año que llevaban sin Uruguay al país, lo cual también tenía muchas dudas de hacerlo, en otros países, en Inglaterra por ejemplo, vos entras a esta organización, que está allá en Inglaterra, y después te toman en los mejores bancos, en las mejores consultoras, en el gobierno, como que es súper transformacional la experiencia, entonces después te abre puertas, pero acá en Uruguay era el primer año, y se maneja todo muy distinto en Uruguay, entonces con dudas, con mis padres no apoyándome, y con Sura, que era el otro lugar que trabajaba, ofreciéndome un ascenso, me estaban diciendo para ser jefa de inversiones, dije, ta, no al ascenso, no a mis padres, y me metí, pero también usando bastante la razón, dije, bueno, no voy a dejar todo 100%, hablé en Sura, donde trabajaba, para poder lograr flexibilidad horaria, sin asumir ese ascenso, sí que me den cierta flexibilidad, y me pude meter acá, ¿por qué flexibilidad? porque no tenía mucha idea de cómo iba a ser, era el primer año, no tenía ni idea si iba a poder tomar nueve horas, para dictar clases, o no iba a poder tomarlas, y la realidad es que el sistema uruguayo educativo, público, secundaria, es bastante complicado, y costó mucho entrar al sistema, y solo pude tomar cinco horas de clase, que actualmente la sigo dictando, en el Marconi, Casavalle, primero el Liceo de Matemática, solo cinco horas, entonces, no renuncié a mi otro trabajo, y pude seguir con más flexibilidad horaria, y ahí usé la razón y la pasión, me bancaron el otro laburo, así que bueno, seguí con estas dos cosas, hasta que encontré un trabajo, que sí, hoy puedo decir que estoy segura, que es mi trabajo ideal, ¿por qué? Ese trabajo se llama Social Lab, no sé si alguno ha oído esta organización, ¿no? ¿bien? ¿sí? ¿tú sí? Bien. Social Lab viene de laboratorio social, es una organización que lo que hace es apoyar emprendimientos sociales, ¿qué es esto? Personas que quieren llevar adelante sus proyectos, sus emprendimientos, que resuelvan un problema social, y al mismo tiempo que sean sustentables, o sea, que no dependan de donaciones, Unidos, que yo les comenté, vieron la ONG, que trabajamos con chicos, con talleres y dándoles desayuno, etcétera, es una ONG, hoy dependemos de donaciones, 100%, entonces Social Lab lo que busca es una organización que tenga un propósito social, pero que también sea sustentable, que no dependa de donaciones, ahora les cuento un ejemplo, estamos como en el medio de lo que son las ONGs, como Unidos, por ejemplo, y lo que son las empresas, ¿por qué? Porque tenemos un propósito bien claro, como lo tienen las ONGs, un propósito social, y al mismo tiempo las empresas, de repente su propósito es generar más ganancias, y después dividirla entre los socios, los accionistas, entonces tienen un modelo de negocio, tienen una sustentabilidad económica muy marcada, nosotros estamos en el medio, buscamos esta sustentabilidad, pero con este propósito, ¿se entiende más o menos? Entonces acá pude unir estas dos cosas, todo lo que aprendí más de negocio, de herramientas, de contable, financiero, administrativo, y todo lo social, que era mi fuerte pasión. Para hacerles un pequeño ejemplo, porque es algo que realmente me encanta, y me encanta contar, y que todos ustedes hoy se vayan conociendo también qué es Social Lab y qué es lo que hago, es Cote, que es, Cote era un voluntario de techo, un techo para mi país, ¿conocen? Bien, él era voluntario, él es chileno, Social Lab también está en Chile, que identificó un problema, ¿cuál problema? El impuesto a la pobreza, ¿qué es eso? Por ser pobre gastás más, es así, de repente no tenés la plata en ese momento, vas, necesitas shampoo, te compras un sachet, porque no tenés la plata para comprarte un tarro grande, entonces, esa persona que se compró un sachet, a la larga, se va comprando muchos sachets, y gasta mucho más, que si se hubiera comprado en ese momento, un tarro grande de shampoo, ¿me siguen? Bien, lo mismo con los alimentos, el arroz, las lentejas, los fideos, te compras un paquete chico, y si vas al macro y te compras al grande, gastarías mucho más, mucho menos a lo largo del tiempo, entonces, él identificó eso, en los asentamientos, en Chile, los barrios más pobres, pasaba esto, entonces, creó Algramo, Algramo es, lo que hizo fue una máquina dispensadora, que la venden los almacenes del barrio, y ahí va el vecino, con este tarro, que es reutilizable, va y carga en esa máquina, lo que necesita consumir, en ese momento, a un precio justo, al por mayor, va directo el productor, a poner el alimento en esa máquina, ¿me siguieron? Esto que logró, un 40% de ahorro, en las familias de esos barrios, y al mismo tiempo, es sustentable, o sea, genera sus propios ingresos, ¿por qué? Porque le vende la máquina, al almacenero de barrio, a una financiación, acorde a sus necesidades, y al mismo tiempo, está vendiendo esa máquina, en los niveles de más alto, en los supermercados, de más alto, en el nivel socioeconómico de Chile, porque es una compra, una forma de comprar inteligente, yo estoy segura, que muchos acá, también lo haríamos, si nos sale más barato, comprar directamente, en esa máquina, entonces, ese es el tipo de proyectos, que lo que hacemos en Social Lab, viene el cote, con una idea, y dice, yo quiero hacer esto, y nosotros en Social Lab, te ayudamos a validar tu idea, vamos a terreno, vamos a hablar con la idea, ¿le sirve esto al almacenero? ¿le sirve esto a las personas, de estos barrios? ¿lo usarían? ¿saben usar una máquina, de este estilo? ¿no la usarían? ¿a cuánto la venderías? fijemos un precio, ¿cuántos son todos los costos, que te llevan, a realizar esto? después, estrategias comerciales, estrategias de venta, estrategia de fondos, ¿dónde puedo conseguir fondos, o inversiones, para llevarlo adelante? ¿qué tipo de empresa, me conviene crear? una unipersonal, una sociedad anónima, todas esas herramientas, esos conceptos más técnicos, ayudamos al emprendedor a desarrollarlo, que venga con su idea, y que pueda salir, ya con su proyecto funcionando, entonces, bueno, ahí fue que, realmente pude, acá he explicado un poco, el proceso que hacemos en Social Lab, que ya se los mencioné, y ahí fue que pude, realmente, unir esto de, de mis pasiones, con seguirlo, seguirlo desarrollando, entonces, esto es un poco, lo que, lo que los invito hoy, a siempre, poder seguir con, con eso que los mueve, yo cuando empecé mi carrera, cuando tenía que tomar decisiones, no tenía ni idea, que iba a terminar acá, o sea, ni siquiera existía Social Lab, Social Lab, empezó en el, 2013, acá en Uruguay, y empezó antes en Chile, en el 2011, pero este concepto, de emprendimientos sociales, innovación social, no existía, o sea, probablemente, hoy están tomando decisiones, para trabajar en un mercado, que, no tienen ni idea, cómo va a ser, de acá, 5, 6, 7 años, con todos los, los inventos, y avances tecnológicos, que hay también, muchos puestos de trabajo, se van a eliminar, y van a surgir otros, entonces, de verdad, no lo saben, no saben, cómo van a terminar acá, muchos capaz que sí, tienen su empresa familiar, o, quieren trabajar en un banco, y está, es válido, está bien, no digo que esté mal, pero, muchas veces, no lo sabemos, entonces, eso es lo que yo, los invito, a no abandonar nunca, esas pasiones, que de repente, uno no las tiene tan marcadas, como las tuve yo, caso de mi padre, mi padre encontró, su trabajo ideal, a los 40 y largos años, antes, no le gustaba lo que hacía, no le gustaba, y lo encontró, lo encontró ahora, entonces, no es que, vamos todos a seguir nuestros sueños, nuestras pasiones, quizás uno, lo va a ir desarrollando, un poco más, pero siempre, alguien tenemos acá dentro, que nos mueve, y eso es lo que los invito, y también a usar la razón, si yo no hubiera usado la razón, a lo largo de mis decisiones, una de dos, o estaría, con mis amigos de teatro, vagando en una plaza, porque cuando yo me iba de teatro, al trabajo corriendo, ellos se quedaban toda la tarde, en una plaza, o estaría en Hollywood, no dudo que hubiera triunfado, así que estaría ahí actuando, pero quizás nunca hubiera descubierto, estas pasiones, que me mueven tanto, de querer contribuir hacia un mundo mejor, y nunca lo hubiera desarrollado, y si no hubiera seguido mis pasiones, y hubiera seguido solamente la razón, probablemente, estaría como jefa de inversiones en Sura, ganando muy bien, y muy estable, y contenta, porque era una compañía, que me gustaba mucho, trabajando 15 horas por día, con cuatro computadoras adelante, que no hubiera podido seguir, con mis pasiones, y no hubiera descubierto esto, que tanto me llenan el día a día, y es como mi objetivo, y mi linda razón, por la cual me levanto todos los días, y acá es algo importante, que las herramientas, para hacer lo que ustedes quieran, las van a conseguir en la universidad, la universidad les va a dar todas las herramientas, todas las herramientas, después va a depender de cada uno de ustedes, hacia dónde quieren direccionar esas herramientas, cómo las van a usar, hacia dónde quieren ir, qué es lo que van a hacer, depende de cada uno de ustedes, yo no dudo que, si ustedes no investigan, no son proactivos, no preguntan, no tienen esa necesidad, y ese espíritu de conocer cosas nuevas, no dudo que no consigan un trabajo estable, estoy segura que lo van a conseguir, si van a la universidad, estoy segura, pero yo les invito a, pensar más allá de la caja, pensar fuera de la caja, pensar de verdad, en creer en ese sentido de posibilidad, de lo que pueden hacer, ir, por más que suene autópico, en busca de sus pasiones, en busca de sus sueños, en busca de sus deseos, porque las herramientas las van a conseguir, les aseguro que las van a tener, entonces, esto es lo que, lo que los invito, si ustedes, quieren, no sé, hacer un, su propio emprendimiento, un negocio, que, que, que piensan desde chiquitos, háganlo, si, los hacen mucho más difícil, se van a caer miles de veces, esa gráfica que vimos al principio, pero, lo van a poder hacer, si quieren ser gerentes de un banco, también, también, propónganselo, se cueste de fijarlo, y hacerlo, si, no sé, el otro día, me, un chiquilín de, de Casavalle, primero el liceo, me dice, yo quiero ser ingeniero, ah, que bueno, sé qué, sí, pero no quiero estudiar en Uruguay, en Casavalle, población, madre que no trabaja, madre limpiadora, padre que, eh, estaba desempleado, población, un poco más, eh, complicada, con oportunidades, que de repente, otras personas no tuvieron, pero iba a Los Pinos, no sé, se conoce un centro educativo, en Casavalle, bastante transformador, y me decía eso, me decía, yo quiero estudiar ingeniería, pero no quiero estudiar en Uruguay, quiero estudiar en Harvard, bueno, bien, bueno, vamos arriba, ¿cuántas bajas tenés? ¿Tenés bajas? y me dice, sí, tengo cuatro bajas, y me dice, fuck, mirá, yo me fui a estudiar a Canadá, le dije, no, a Harvard, claramente, le dije, pero el chiquilín, wow, Canadá, le digo, sí, nunca tuve, nunca perdí un examen en el liceo, le digo, está, sí, alguna baja sí, pero después la fui subiendo, ah, me tengo que forzar, entonces tengo que subir esas bajas, primero el liceo, o sea, el chiquilín tiene la meta de irse a estudiar a Harvard, yo les juro que en seis años voy a volver, a ver si este chiquilín dónde está, porque su mente era brillante, entonces, digo, creo que de verdad es cuestión de proponérselo y fijárselo y hacerlo, ¿no? Nada, les traje esta frase que para mí es hermosa, si puedes soñarlo, puedes hacerlo, de nada más y nada menos que Walt Disney, que realmente soñó algo y lo tangibilizó, lo hizo. Muchas gracias entonces y que disfruten su recorrida.